Hola, ¿qué tal? Ya estamos otra vez aquí con un nuevo vídeo hablando de una aplicación de construcción. En esta ocasión no va a ser una app de construcción de tablet ni de móvil, sino que va a ser una aplicación web. Hace un montón de tiempo que no grabo nada de apps de construcción ni nada de eso, pero ahora pues he decidido que voy a volver a prestarle atención a las aplicaciones porque creo que van surgiendo cada día más y es súper interesante y además pues tengo algunas ya preparadas, incluso con responsables de estas aplicaciones que tienen vídeos preparados para mostraros cómo se utilizan y son aplicaciones que a mi modo de ver pueden ser bastante interesantes para todos vosotros. Como por ejemplo las que os voy a mostrar hoy. Hoy os voy a mostrar una aplicación que sirve para hacer cálculos simples de estructuras. Porque yo por circunstancias nunca me he dedicado a calcular, no ha sido lo mío nunca. Yo siempre empecé estando en obra, luego de dirección de obra, pero no me he dedicado a calcular. Entonces cuando tengo que hacer algún proyecto de alguna reformita o alguna historia, si hay que calcular algo, pues evidentemente lo paso a algún compañero que sí que sé que tiene la capacidad de hacer este tipo de cálculos para que me lo haga porque yo prefiero no hacerlo, prefiero delegarlo. Ahora bien, con este tipo de aplicaciones como la que os voy a presentar hoy, pues oye, ya me lo voy a pensar mucho más porque facilita bastante la vida a todos los que como yo, pues oye, no os habéis dedicado a calcular, pero sin embargo, sí que de vez en cuando surge la necesidad y con esta aplicación lo podéis resolver de una manera muy fácil. Y además también los que sí que calculáis, pues creo que puede ser una... pues puede funcionar muy bien para ganar tiempo porque esta aplicación, pues vais a ver que nos permite calcular no solo elementos simples sino también refuerzos de rehabilitación de una manera muy rápida sin tener que meternos en datos ni meternos en programas mucho más complicados ni nada de eso. Entonces, pues nada, para hacer cálculos puntuales yo creo que a mí me va a venir de cine. En la última reforma que hice, que tuve que hacer un refuerzo de un forjado, pues no conocía todavía esta aplicación, no la utilicé. Así que lo que voy a hacer es que con los datos de aquella reforma, lo que voy a hacer es meter el cálculo dentro de la aplicación para ver lo que me saldría por cálculo en ella, para ver cuáles son los refuerzos que haría. Entonces lo que voy a hacer es meter un cálculo de un refuerzo de un forjado de madera, ¿vale? Se puede hacer un montón de cosas, como ahora veréis, y de hecho mirad, vamos a entrar dentro de la aplicación que es e-strip.com Aquí tenéis la web y ahora veremos cómo podemos hacer un montón de cosas. Vamos a ver qué hubiera pasado si lo hubiera calculado desde esta aplicación en vez de haberlo delegado. Bueno, como os decía, aquí tenemos, para empezar, tenemos aquí la aplicación, se llama e-strip, de e-strip.com y esta sería la web, que, bueno, pues también tiene un blog súper interesante, que suelen publicar artículos, pues bastante chulos en relación a estructuras, estructuras de madera, refuerzos, a rehabilitación en general, que están muy interesantes. Y bueno, pues como veis, con la aplicación, pues podemos hacer varias cosas, podemos, dentro de la rehabilitación, pues podemos calcular cimentaciones, muros forjados, en cimentaciones podemos hacer zapatas, podemos muros de sótano, estructuras de acero, estructuras de hormigón, estructuras de madera, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es entrar dentro de la aplicación para que os enseñe exactamente cómo se haría el cálculo sin necesidad de tener conocimientos amplios sobre el cálculo, ¿vale? Venga, vamos allí. Veis que aquí tenemos, entre otras opciones, tenemos una opción que sería la de login. Yo me voy a loguear, ya tengo mi usuario y tengo mi clave, porque tengo una licencia para poder meterme. Y accedemos. Entonces, una vez accedemos, aquí ya estamos dentro de la aplicación, la aplicación de cálculo. ¿Qué podemos hacer dentro de esta zona, digamos, no? Pues bueno, primero si queréis darle un vistazo inicial a la aplicación, pues aquí podéis ver vídeos de cómo funciona Struck. Si queréis lo vemos un momentito. ¿Veis? Aquí os lo explica. Primero, pues bueno, hay que registrarse en cinco pasos. Y luego, pues aquí te muestra todo lo que, todos los cálculos que se pueden hacer de momento, porque sé que los están ampliando, ¿vale? No necesito unos requisitos muy amplios, muy fuertes de ordenador, porque esto es un navegador web. Entonces, pues no te necesitas tener un pebino de ordenador para que esto funcione. Bien, si volvemos al sitio, pues podemos ver aquí también la lista de procedimientos, que es lo mismo que hemos visto antes, pues todos los procedimientos que ya os he mostrado, que podemos llevar adelante. Bueno, como os decía, vamos a ir directos al gran, porque si no esto se va a alargar demasiado y tampoco quiero. Bueno, como veis, aquí tenemos todas las opciones que podemos realizar. Yo, como os he dicho, que vamos a hacer un cálculo para ver, para penetrar un forjado en primer lugar, para saber si el forjado funciona bien, si tenemos suficiente resistencia en ese forjado. Y en caso de que no tenga suficiente resistencia, nos va a decir cuál es el refuerzo necesario que vamos a tener que meterle, ¿vale? Entonces, nos meteríamos dentro de la parte de rehabilitación. Y aquí dentro de la parte de rehabilitación, pues vemos cómo tenemos varios apartados, ¿vale? Tenemos forjados, tenemos muros y tenemos cimentaciones. Nos vamos a ir a la parte de forjados. Dentro de la parte de forjados, pues también nos aparecen varias opciones en las que podremos calcular, pues, brochales, brochales de madera, brochales de acero, brochales de hormigón, refuerzos de forjados de madera, de acero o refuerzo de vigas de madera. Como os he dicho, pues vamos a hacer un refuerzo de forjado de madera. Nos metemos aquí dentro y aquí ya es donde vamos a empezar a calcular. Bien, aquí dentro lo primero que vemos es que tenemos aquí varias vistas. Tenemos un vídeo que nos va a explicar, nos hace un recorrido de cómo se tiene que hacer un cálculo de un forjado de madera con la aplicación. Para que, por si es la primera vez que entráis y no habéis visto este vídeo, pues aquí lo podríais ver. Luego tendríamos una vista 3D de lo que serían las partes del forjado, que nos van a servir luego, pues, para meter datos dentro de la aplicación. Y luego tendríamos también una vista en 2D. En esta vista en 2D, pues, vamos a tener lo que son cada uno de los datos. Luego nos servirán. Veréis cómo lo vamos a utilizar luego. Además, también, para poder hacer el cálculo, la gracia que tiene esta aplicación es que no necesitáis tener datos matemáticos, datos cuantitativos, de coeficientes, ni de temas de cálculo. Lo que necesitamos saber son temas cualitativos. Y esos datos cualitativos, perdón, estos datos cualitativos son los que vamos a meter dentro de la aplicación. Y la aplicación se va a encargar de traducirlos a datos matemáticos que va a utilizar para hacer los cálculos. Entonces, ¿cuáles son los datos de partida que vamos a necesitar? Pues, bueno, estos son. Y tú con este check-in, si quieres, te puedes ir, antes de ponerte a hacer el cálculo, puedes ir al forjado y recopilar estos datos porque una vez tengas estos datos ya vas a poder hacer el cálculo de ese forjado. Entonces, ¿qué necesitaremos saber? Necesitaremos conocer la luz del forjado, necesitamos saber el material que está compuesto, la separación entre las viguetas y las dimensiones de las mismas, el tipo de refuerzo que vamos a necesitar, porque, bueno, pues a veces puede ser por la cara superior o por la cara inferior en función de las condicionantes que tenga ese forjado. En este caso lo vamos a hacer por la cara superior. Los materiales de acabado que se pretenden colocar, que van a estar colocados una vez ejecutado el refuerzo. El uso al que se va a destinar, el tipo de construcción, si va a ser interior o va a ser exterior, la altura de la edificación, solo en caso de forjados de cubierta. Pero, bueno, luego veremos que nos lo pide, no sé exactamente para qué será, pero, bueno, en fin, luego veremos que nos lo va a pedir. Y el entorno de la construcción, si es una zona urbana, industrial, bla, 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 todos estos datos son los que vamos a necesitar, que le vamos a meter dentro y nos va a traducir para poder hacer el cálculo. Entonces, vamos a empezar ya con el cálculo, si os parece. Entonces, le tenemos que dar al botón de siguiente. No vayáis aquí arriba, porque como veis, no se pueden pinchar, hay que venir aquí abajo. Entonces, bueno, pues todavía hay algunas cositas que son mejorables, pero desde luego son solo cosas de interfaz, porque la aplicación en sí funciona perfectamente. Vamos a siguiente. Bien, como veis, lo primero que nos pide es la localización. En mi caso, pues esto era en Valencia. Perdón, en Valencia. Y el municipio también era en Valencia. Le damos a siguiente y le aceptamos los datos de localización. Luego nos pide los datos de la geometría. Bien, aquí como veis, pues tenemos datos que al principio podría ser que no supiéramos exactamente cuáles son los datos que nos está pidiendo, pero para eso nos puede servir tanto la vista en 2D, que aquí los tenemos. Veis, el Ebol, que es este, el E1, que sería la distancia entre los apoyos, este es la longitud del voladizo, la separación entre las viguetas, el alfa sería la inclinación, si tuviéramos un forjado inclinado, y la beta sería la inclinación en el otro sentido, en el sentido de las viguetas. Ahí lo podríamos averiguar, o bien, si nos pusiéramos encima, pues verías que aquí te van saliendo lo que es cada una de las cosas. Esto es muy facilito. Bien, vamos a ir poniéndole datos. Yo no tenía ningún tipo de voladizo, ¿vale?, porque era un forjado interior de vivienda y no tenía ningún tipo de voladizo, así que le decimos que esto es 0. La longitud entre la luz del forjado en metros era de 4,9 metros y la separación entre las viguetas era de 40 centímetros, así que le ponemos 0,4 porque lo tenemos en metros. Como no era un forjado inclinado, pues le diremos que tanto alfa como beta son 0 y el apoyo que había, pues bueno, en este caso lo tenía apoyado dentro de los muros, porque eran dos muros de carga. Entonces lo que vamos a poner es que está apoyado 0, perdón, que está en milímetros, 250 milímetros, que eran 25 centímetros lo que tenía de apoyo, ¿vale? Estos son los datos que tenemos. Como veis, no tenemos ningún dato que no podamos medir con una cinta métrica y ya está. O sea, no necesitamos todavía ni después tampoco conocimientos específicos sobre cálculo de estructuras. Le damos a siguiente, le aceptamos los datos geométricos que le hemos metido y nos pide datos de secciones. Aquí, ¿qué datos nos está pidiendo? B, que sería el ancho de las viguetas del forjado, y la H, que sería el canto del perfil, que también lo podemos ver aquí. Mirad, B, el ancho de la vigueta, y H, la altura de la vigueta, el canto de la vigueta. Vale, en este caso, el ancho eran 120 milímetros y el canto era de 190. ¿Vale? Aquí es donde tenemos que seleccionar si vamos a hacer un refuerzo superior o inferior. Claro, este programa de cálculo, aunque está hecho sencillo, pero claro, siempre hace falta el criterio técnico, ¿no? Hay que haber pasado por el forjado y hay que decidir cómo lo vamos a hacer. ¿En función de qué podemos decidir esto? Pues bueno, yo en mi caso decidí que se tenía que hacer un refuerzo superior, pues porque era bastante complicado el acceder por la cara inferior de este forjado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de abajo había una tienda que estaba en uso, con un falso techo, con muchísima iluminación, en fin, era muy complicado el tener que derribar todo el falso techo de la planta inferior para poder hacer el refuerzo del forjado en la planta superior. Sí, en la planta superior donde queríamos hacerlo. Entonces, lo que se decidió fue hacer un refuerzo por la cara superior del forjado. Así que le decimos cara superior del forjado. Bueno, como veis, cuando aparece la cara superior del forjado, pues aquí nos pide un montón de datos, pero no es necesario que le metamos estos datos. Pues, por ejemplo, el canto de la losa superior del refuerzo del forjado, el diámetro de los redondos, la separación, todo esto. No hace falta que se lo demos, porque estos son datos que nos va a dar. Si los conociéramos, porque ya existe un refuerzo y tenemos que calcular si el refuerzo ejecutado sirve o no sirve, pues entonces se los podríamos poner. Pero si no existe ningún tipo de refuerzo, pues estos son datos que nos va a dar el cálculo cuando lo terminemos. ¿Vale? Venga. ¿Veis? Como veis aquí, volvemos a revisar todos los datos introducidos. Estos, el canto, el canto, el ancho de la vigueta y el refuerzo superior. Y todos estos, aunque se queden en blanco, pero no pasa nada. Luego, materiales. Pues mirad, materiales yo sabía que esto era madera de pino. Pero como queremos ver cómo funciona este programita, pues oye, le voy a decir que yo no conozco nada. Que no me entero de la película, que yo no sé qué tipo de madera tenía ahí. No sé qué tipo de pasadores le voy a meter, qué tipo de hormigón le voy a meter, si le voy a meter acero. No sé nada. Le vamos a dejar todo como desconocido. Aunque en realidad yo podría desplegar esto. Y si tuviera el dato, pues podría meterle el tipo de madera que vamos a usar. O sea, que está colocado el tipo de pasadores que vamos a colocar, el tipo de hormigón y el tipo de acero corrugado. Pero como os digo, vamos a hacernos los tontos y vamos a imaginarnos que no tenemos ni idea de estos datos. Así que le damos a siguiente. Como veis, nos dice que es todo desconocido, pero no pasa nada. Aceptamos y seguimos para adelante. Ahora viene el tema del uso. El uso y la definición constructiva. El forjado este que os comento, pues era un forjado de vivienda. No era un forjado de cubierta y por lo tanto era un forjado de vivienda. El soporte que teníamos era un forjado de viviendas de madera con bovedillas cerámicas. Entonces le vamos a decir esto. Si nosotros no supiéramos el dato, le podríamos dar aquí el peso del forjado en kilonewtos por metro cuadrado porque no estuviera aquí metido. Entonces lo podríamos cambiar, pero yo sí que sé que era este. Y el espesor del forjado era de 10 centímetros. Así que vamos a ponerle 10 centímetros. El acabado, bueno, pues el acabado que... Claro, el acabado tenemos que colocar el acabado que va a estar colocado una vez hayamos hecho el refuerzo. No tiene ningún sentido ponerle el acabado que ya teníamos anteriormente. Primero porque lo hemos eliminado entero, así como la tabiquería en la medida de lo posible, para que esté forjado de madera, pues descargarlo todo lo que podamos para que pueda volver al sitio. Entonces tenemos que ver el acabado que se le va a colocar. En este caso, se le va a colocar un suelo cerámico. Entonces le metemos un suelo cerámico, pero como en la anterior ocasión, si no supiéramos el dato, lo podríamos poner aquí, a través del peso. Pues por ejemplo, algún tipo de pavimento, pues yo que sé, un cemento polido o alguna cosa, pues si supiéramos este dato, en vez de meterle aquí cualquier tipo de los datos que ya tiene, le podríamos meter aquí y no haría falta que seleccionáramos ninguno de los que hay. Y el espesor, pues le vamos a poner que es de 4 centímetros. Y el uso del forjado van a ser, veis como tenemos aquí todos los usos, en zonas residenciales en viviendas. Así que le metemos uso residencial en viviendas. Aunque una vez más, si no lo conociéramos, le podríamos poner la sobrecarga de uso. Aquí la tendríamos. Nosotros vamos a poner que es la A1. Seguimos adelante. Como veis de momento, esto es facilito. Estamos rellenando datos que no tienen ninguna complicación y no tenemos que tener unos conocimientos amplios ni nada sobre cálculo de estructuras, ni coeficientes, ni nos ha pedido nada todavía que tengamos que ir a revisar ninguna fórmula ni nada. Aceptamos los datos que hemos introducido y vamos a hablar del entorno. El tipo de construcción es una construcción en ambiente interior. Es un interior de una vivienda, por lo tanto, ambiente interior. El entorno, pues no estamos en el borde del mar, aunque es en Valencia, pero no estamos en el borde del mar, no es un terreno rural, no es un terreno rural accidentado. Es una zona urbana. Zona urbana en general, industrial o forestal. Así que le metemos este. ¿Veis la altura de cumbrera? ¿Quién me la está pidiendo? A pesar de que esto era una primera planta, pues me la está pidiendo como si fuera una cubierta, pero no es ninguna cubierta. El caso es que es obligatorio, porque como veis aquí está el asterisco y me la está pidiendo como obligatoria. Así que, bueno, pues le vamos a dar un dato. Esto como era una... Vamos a ponerle que estábamos a 15 metros de altura de cumbrera. No tiene nada que ver con la altura que estaba alforjada, pero bueno, vamos a... Bueno, no vamos a poner la altura que estaba alforjada. Estaba a 5 metros de altura. La exposición del hormigón, ¿Veis? Tampoco tenemos que poner aquí ningún coeficiente de exposición y ningún coeficiente de entorno. Mira, simplemente tenemos que seleccionar los datos cualitativos que nos pide, ¿vale? Es un interior de edificio sin condensaciones. Podríamos tener exteriores en edificios, elementos sumergidos, en fin, todo esto lo podríamos escoger, pero en mi caso es interior de edificio y sin condensaciones. La agresividad del ambiente no tiene ningún tipo de agresividad, porque no tiene ataque químico, ni agua marina, ni hielo de hielo, en fin, es sencillito. No tiene ningún tipo de agresividad ambiental. La facilidad del hormigón, pues oye, como no la voy a conocer, le voy a poner que desconocida. La podría elegir, porque al fin y al cabo en este tipo de proyectos, pues tú puedes escoger la facilidad del hormigón que vas a querer. Yo normalmente la cojo fluida o bastante líquida, incluso con autocompactantes, para que luego no tengamos necesidad de ir con los vibradores. Pero bueno, vamos a ponerle que no la conocemos tampoco, ¿vale? Y el tamaño del árido, lo mismo. No conocemos el tamaño del árido, nos hacemos los tontos. No nos pide factor de fluencia y recubrimiento de armaduras. Bueno, pues el factor de fluencia, a lo mejor, si tú no estás puesto en temas de estructuras, pues a lo mejor no te suena tampoco. Pues oye, no lo ponemos, ¿vale? ¿Veis? Como no tiene ningún simbolito, no tiene ningún asterisco, como que sea obligatorio, pues bueno, pues ya nos lo dará el programa. Como nos deja seguir, nosotros seguimos. Le metemos los datos mínimos imprescindibles que nos pide. Y cuando le damos a siguiente, aceptamos los datos del entorno, y ya nos dice, oye, que ha completado correctamente. Ya no tenemos que meter en ningún otro dato. Ya está. Ahora simplemente le vamos a dar a calcular, y nos va a decir, por un lado, si el forjado que nosotros le hemos introducido cumple por sí mismo, y en caso de que no cumpla por sí mismo, ¿cuál sería el refuerzo que le tenemos que realizar para que cumpla con las exigencias que le hemos pedido? ¿Vale? Entonces, vamos a darle a calcular. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. La estructura es válida. La estructura y el refuerzo son válidos. O sea, la estructura es válida, pero necesita un refuerzo para que realmente la estructura aguante. La geometría del forjado que teníamos es esta, recordad, 9,4 entre los apoyos, 40 centímetros de separación entre las viguetas, no tenía inclinación, un ancho de 120 milímetros y un canto de 120 de las viguetas. Con esto, y los datos que le hemos puesto, un suelo cerámico para un uso de vivienda, y en fin, todos estos datos que hemos dicho, no sería suficiente. Por lo tanto, le tenemos que meter un refuerzo. Y aquí nos indica el refuerzo. ¿Qué refuerzo le tendríamos que hacer? Pues bueno, tendríamos que hacerle un refuerzo de una capita de hormigón de 7 centímetros, simplemente de 7 centímetros, con un mallazo, con un phi6 cada 200 en un sentido, y con un phi6 cada 250 en el otro sentido. ¿Vale? Ya está, así de simple. Pero ya tenemos hecho el cálculo. Lo que pasa es que el programa, además, nos da otros datos adicionales. Nos da estos datos, nos da la memoria constructiva, que es lo que, cómo se tiene que ejecutar este refuerzo que nos ha indicado, la memoria de cálculo, con todos los datos del cálculo, que nosotros no le hemos metido ningún dato matemático ni nada, pero el programa nos los ha traducido, y nos da aquí una memoria de cálculo que podemos introducir en nuestro proyecto. Y luego, además, nos da un fichero de XF, en el que vamos a poder ver la sección de este refuerzo. Así que, nada, voy a descargarlo todo y os lo enseño. ¿Vale? Mirad, le damos aquí, le damos aquí. Vale, pues ya me lo he descargado todo. Como veis, lo tengo aquí. He hecho un pequeño corte para que no tuvieras que esperar mientras que se descargaba todo. Por cierto, y me he descargado los PDFs. Pero como veis, también tenemos aquí un Open Office, que os lo podéis descargar, el Open Office desde aquí, si no lo tenéis, porque con este Open Office, pues tenéis para poder editar la memoria que os está ofreciendo. Entonces, pues bueno, con el PDF podéis verlo, si queréis, para hacer las comprobaciones, pero luego, si tenéis que meterlo en vuestro propio proyecto, pues oye, podéis coger el Open Office, trasladarlo a Word y hacer todas las modificaciones de texto, de letra, de formato, de lo que vosotros queráis, para adaptarlo al proyecto que vosotros estáis redactando. ¿Vale? Es súper fácil. Vamos a ver los datos que nos da. Mirad, por un lado nos da la memoria constructiva. Vamos a ver lo que tenemos en la memoria constructiva. Vale, aquí tenemos la memoria constructiva de refuerzo de forjados de madera. Vale, y aquí pues vemos que tenemos una descripción, un procedimiento constructivo, complejo de condiciones, materiales y otras consideraciones. ¿Ves? Aquí hay unas advertencias para que tengáis en cuenta que, oye, que al final el técnico eres tú y la responsabilidad última de que esto lo lleves adelante, pues es tú y al final el que firma eres tú. Esto es un programa de cálculo fácil, pero no deja de tener que hacerse por un técnico que tenga un criterio y que pueda dar validez a esto, pero esto pasa tanto con Stru, con este programa, como con cualquier otro programa. Tú puedes saber mucho de CIP y todos lo sabemos, ¿no? Puedes saber mucho de CIP o de cualquier otro programa de cálculo, pero luego puede haber alguna incongruencia que si no conoces cómo funcionan las estructuras pues meter la gamba bastante. Entonces al final siempre tiene que ser un técnico el que revise esto y tiene que tener un criterio para poder darle validez. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, pues veis cómo nos hace una descripción, cuál tiene que ser el proceso constructivo para ejecutar este refuerzo, pues bueno, pues descubrir la cara inferior o la superior, deformaciones del forjado, pues se tienen que proceder al refuerzo si no a sustitución del forjado por lo nuevo, si el forjado presenta un estado, bla, 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 en fin, esto le dais un vistazo si el forjado, si el refuerzo es por la cara inferior, pues será esto. Entonces esto con el Open Office, si vosotros vais a hacer solo un refuerzo por la cara superior, pues os cogéis todo esto, os lo cepilláis y ya está, y cogéis simplemente el refuerzo por la cara superior, ¿qué es por la cara inferior? Pues bueno, pues cogéis por la cara inferior y ya está, ¿vale? Identificar la sección de las viguetas, todo esto. Y luego un pliego de condiciones en cuanto a los materiales, el tipo de madera, la madera como tiene que ser, se rechazarán no sé cuántos, en fin, todo esto, los hormigones, cómo tienen que tener, qué precauciones, qué normativas tienen que cumplir, qué es lo que se aceptará, qué es lo que no se aceptará, en fin, lo que pone un pliego de condiciones y otras consideraciones. ¿Vale? Esto sería la memoria constructiva y como veis, pues bueno, es bastante práctico el poder tenerla disponible. Luego, aquí tendríamos cuál sería el refuerzo del forjado, los datos, los datos de cálculo, digamos, aquí están, los datos de cálculo, que bueno, se ve un poco pequeñito, vamos a hacerlo grande. Vale, aquí estarían los datos de cálculo y aquí como veis, pues bueno, las normativas, los datos de geometría, las cargas, que bueno, nosotros no le hemos metido ninguna carga, ¿vale? Nada de carga, pero sin embargo, la carga permanente en la vigueta, todo esto, lo ha traducido a través de los datos cualitativos que nosotros le hemos dado. Las cargas permanentes, las cargas variables, todos estos, todos estos coeficientes son los que se corresponden con los datos cualitativos que nos, que le hemos dado. La sobrecarga de uso, los materiales, el tipo de madera, ¿veis? Antes hemos hablado de que no sabíamos qué tipo de madera tenemos que utilizar, pero aquí nos ha dicho, pues bueno, pues que podría ser una C18 perfectamente, que es la normal, la madera de pino, ¿vale? Y ahí, al tipo de madera, pues le da sus coeficientes, sus resistencias, su rigidez, la densidad, todos esos datos. El tipo de hormigón que le vamos a meter, pues bueno, nos indica que le tendríamos que meter un hormigón, un hormigón HA25, blando, de arido 20 y de ambiente tipo 1. Pues vale, pues nosotros no se lo hemos indicado, sin embargo, nos ha dicho que este es el tipo de hormigón que tenemos que utilizar, ¿vale? Las secciones finales, en fin, todo esto que nos viene muy bien. Y aquí tendríamos los resultados de las solicitaciones, tendríamos también aquí, a ver, lo voy a hacer otra vez pequeño, para que quepa, vale, con todos los gráficos de cortantes, con los gráficos de momentos, ¿vale? Todo esto. Y aquí sería la comprobación del forjado existente. Tenemos que el forjado existente sí que nos cumpliría, pues el cortante, la flexotracción, pero en el centro de vano no nos cumpliría, ¿vale? Por eso necesitamos reforzarlo. Y también la flexocompresión en el centro de vano pues tampoco nos cumpliría. Y esas han sido las razones por las que hemos necesitado hacer el refuerzo. Y cuáles han sido las comprobaciones del refuerzo superior y todo esto ya sí que nos cumple. ¿Vale? Esta sería la memoria de cálculo. Pero luego además también nos comentaba que tenemos un DXF y ese DXF ¿qué es lo que se ve en ese DXF? Pues mirad, sería este. A ver, este DXF. Bueno, como veis, no se ve nada pero si le decimos Z de zoom y le decimos todo, aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos forjado a madera, forjado superior y aquí podemos ver los datos los datos de ese refuerzo. ¿Vale? Además, tenemos incluso los conectores. Estos conectores que normalmente no se tienen en cuenta porque, vamos, no se tienen en cuenta, no se temen tener en cuenta. Yo os coloco, pero cuando se los planteas a los que suelen hacer estos forjados, pues les suena un poco a chino, ¿no? Entonces aquí sí que se pueden reflejar. Pues que en 122 milímetros se tienen que colocar un conector de diámetro 4 cada 5 centímetros y que en el centro de vano pues tenemos que colocar estos conectores y que perdón, sí, estos conectores y que luego pues tendremos que colocarle un mallazo superior de diámetro 6 cada 250 y en la cara inferior un diámetro 6 cada 200 y estos conectores son los que lo decían en el centro de vano, un diámetro 4 cada 10 centímetros y luego otra vez en el apoyo, evidentemente, tendríamos que volver a colocarle un diámetro 4 cada 5 centímetros. ¿Vale? Pues ya está, aquí es donde tenéis todo. No nos hace falta más para poder hacer un refuerzo y aquí tenemos la sección pero en el sentido contrario. Volvemos a tener aquí los 12 centímetros, los 19 centímetros, la capa de compresión de 7 de hormigón, aquí te vuelvo a indicar los 6, el diámetro 6 cada 250 y el diámetro 6 cada 200 la billeta de madre existente. ¿Vale? Pues nada, como veis, es muy facilito este programa y bueno, pues os lo recomiendo para que podáis hacer los cálculos cuando no tenéis la costumbre o no soléis hacer vosotros los cálculos o no os fiáis o queréis ganar tiempo para hacerlo. Tengo que comentaros que bueno, en Struck, gracias a un acuerdo que he llegado con ellos, pues si queréis probar la aplicación, pues tenéis un descuento de un, ahora mismo está en un 30%, pero vamos, estará entre el 30 y el 20, depende de cuando vayáis a escuchar este programa. Ahora mismo si vais, sé que os puedo decir que hay un descuento del 30% sobre las tarifas que hay, que son, pues bueno, pues se tienen que contratar pues un mes o tres meses o seis meses o un año y durante ese periodo pues podéis hacer todos los cálculos que os hagan falta. Así que nada, si entráis a través de enriqueanario.com barra Struck, sin guión y sin nada, Struck tal como suena y con la E delante, entonces tendréis ese, os llevará directamente a ese descuento, ¿vale? Nada, aprovecharos porque como veis es bastante interesante, ganas mucho tiempo, no tiene nada de complicación y en un momentito tienes hecho un cálculo bastante, bastante fiable y encima te da las memorias constructivas, la memoria de cálculo y el fichero en DXF para que lo puedas modificar. Así que nada, espero que os haya gustado, acordaros de dejaros los comentarios que os haya surgido abajo del post en los comentarios del programa o bien si los estáis viendo a través de YouTube pues podéis ir a enriqueanario.com barra blog y buscar el enlace a este que es el mismo que os pongo aquí en YouTube y podéis comentar allí abajo de todos los comentarios lo que os ha parecido, si lo habéis probado, si os ha gustado, no ha gustado, en fin, cualquier comentario será bienvenido. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!